El volumen de yerba mate elaborada con destino al mercado argentino alcanzó un total de 238.785.130 kilos entre enero y octubre de este año, según el Instituto Nacional de la Yerba Mate. El informe indica además que en octubre los despachos al exterior fueron de 2.239.626 kilos de yerba mate, alcanzando un total de 29.933.026 kilos durante los 10 meses del año en curso. En tanto, en el mercado interno se sigue manteniendo el envase de medio kilo en la preferencia de los consumidores. Durante octubre pasado, los paquetes de medio kilo representaron el 56,21% de las salidas de molinos al mercado local. Con el 38,33% se ubicaron los paquetes de un kilo, con el 1,16% los envases de 2 kilos y con el 0,81% los de cuarto kilo.